Buenas tardes señora Consejera. Cuando registré la pregunta el día 23 de junio, hace algo menos de dos semanas, en la noticia en los periódicos la alarma en el colectivo de 1.800 trabajadores de las ambulancias y trabajadoras por las consecuencias que tendría el contrato de servicio de transporte sanitario. Esta preocupación se vio confirmada en el anuncio de un plan de lucha sindical. El viernes pasado se desconvoca la huelga, iniciándose un proceso de negociaciones con las empresas del sector para renovar el convenio colectivo de ámbito comunitario y se entabla diálogo con la Consejería de Sanidad. Pero la situación dista de estar en vía de solución o resuelta. Hay un armisticio entre las partes implicadas, pero los problemas subsisten. Por lo que le formulo la siguiente pregunta. ¿En qué situación se encuentra el proceso de adjudicación del contrato de servicios de transporte sanitario terrestre? ¿Qué garantías contiene su pliego de condiciones y qué garantías contiene para los trabajadores y trabajadoras actuales? Gracias. La visión que tenemos nosotros es que la Consejería, con su oferta del contrato, del dinero que plantea, hace que las empresas tengan la excusa para seguir recortando derechos a sus trabajadores. La subregulación de los trabajadores no se cuestionaba. Sí se cuestionaba cómo verían afectadas sus condiciones laborales y salariales, ya que alertan los sindicatos que con la oferta de la Consejería daba pie a que las empresas adjudicatarias sigan recortando derechos como lo hicieron en el año 2013 y 2014. Con la pérdida de antigüedad, rebaja el precio de las horas de presencia, congelación de sueldos, precarizando contratos mediante el uso abusivo de los contratos en formación. Viendo el anexo 2, me llamó la atención que en los 1.387 personas que figuran como subrogadas, no figuraba ninguno con la categoría de técnico en emergencias sanitarias. Por lo tanto, pues, no nada más hay precariedad, sino hay una falta de reconocimiento de esta categoría profesional tan importante en los transportes sanitarios de personas y más en las urgencias, en los soportes vitales básicos y en las ambulancias SAMU. No es algo nuevo ni distinto a lo que lleva ocurriendo desde hace años. El ajuste se hace a costa de los trabajadores y las trabajadoras. La externalización y la subcontratación, también en sanidad pública, tiene estas consecuencias. Se reducen derechos y se acompañan de recortes en las prestaciones sanitarias. En la sanidad pública valenciana hemos visto que la apuesta del Partido Popular por la privatización, la CIA fomentando la opacidad y trato de favor a empresas privadas con su modelo de capitalismo, de amiguetes y una ausencia de control de la calidad de los servicios. El negocio de las externalizaciones lleva a la reducción de lo público, lo que es de todos. Podemos defiende el lema de la Mare Blanca, que la sanidad pública no se vende, que se tiene que defender, que la defensa de la sanidad pública pasa por reforzarla y blindarla a los recortes, por fortalecer sus prestaciones y recuperar servicios esenciales que están privatizados. Recuperar lo privatizado, las concesiones administrativas, y también lo defendemos en este caso con los servicios de ambulancia. Porque si queremos avanzar en derechos, lo primero es no retroceder. Como gritaban los trabajadores de la estiva, ni un paso atrás en la defensa de los derechos. Y nuestra propuesta, a corto plazo, es que hay que defender los derechos de los trabajadores de la ambulancia y mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía. Para conseguir ambos reclamos, desde Podemos defendemos la necesidad de una gestión directa de este servicio, tan necesario, frecuente y vital para la eficiencia y calidad de la sanidad pública. Consideramos que los intereses de los trabajadores de las ambulancias y los intereses de la población no son contradictorios. Más mercado, era la apuesta del PP. Menos mercado, más control democrático, tiene que ser la nuestra. En este sentido, termino preguntando a la consellera, ¿contempla la consellería a internalizar los servicios de ambulancia para que sean realizados por gestión directa? Gracias. Gracias, señor Jeff. Gracias. 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 Gracias.